Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una semana más de Battlefield 1 En esta ocasión comenzamos con Desierto del Sinaí y vamos a ir de menos a más Esta secuencia no tiene nada de especial pero la siguiente yo creo que os va a sorprender, estad atentos ALEV MAKINASI GÖRÜDÜ ALEV MAKINASI GÖRÜDÜ ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos tomado el objetivo Echo! ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos perdido Hemos perdido Bueno, yo creo que no está nada mal La escabechina última de Bosque de Argon La verdad que fue una partida bastante igualada Y muy interesante En que me dieron una paliza bastante legante Y aquí concluimos con una baja doble En asalto al salón de baile Dos tíos que estaban aquí campeando Pues toma Dos buenos mazados en el cráneo y fuera Así que nada, si os ha gustado Dadle al like, suscribiros y todas esas cosillas No olvidéis daros una vuelta por el canal Que hay unos cuantos vídeos más Bueno, chavales, pasadlo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!